Conoce estas increíbles promociones que te está ofreciendo la tienda de Walmart en lo que son esta variedad de productos con estas increíbles promociones llévate en la tienda de Walmart lo que son estos 2kg de el popular jabón roma este jabón, este detergente que es biodegadable, es multiusos lo puedes utilizar tanto para lavar tu ropa como lavar tus trastes y esté en esta increíble oferta, te estás llevando 2 bolsas de 1kg por tan solo 70 pesos esto se traduce a un ahorro de 18 pesos ya que el precio original de cada bolsa era de 44 pesos llévate lo que son 2kg y paga solamente 70 pesos y ahorrate 18 pesos de el jabón más popular de México también te está ofreciendo lo que es Walmart esta excelente oferta recuerda con esta temporada de la ola lo que es este papel higiénico de la marca Regio si, son 18 rollos que está en un increíble precio solamente te está costando 110 pesos un ahorro de 77 pesos ya que este paquete de papel higiénico tenía un precio original de 187 pesos una muy buena oferta de este producto que utilizamos día a día también te está vendiendo lo que es este tipo tarro más honjara así es con tapa y popote que está en su segundo proceso de liquidación lo podemos ver por ese 02 ya que este solía costar un precio de 129 pesos y vas a costar solamente 34 pesos esto se traduce a un muy buen ahorro de más de 90 pesos llévatelo para que tomes tus bebidas también llévate este, este, lo que es este pan así es pan pinta con harina de centeno en su presentación de 500 gramos también está en una muy buena oferta pasando de costar 87 pesos a tan solo 30 pesos un muy buen ahorro de poco más de 50 pesos o si lo prefieres llévate lo que, lo que es este este producto muy utilizado para las mujeres son estas toallas sanitarias de la marca Saba también con una muy buena oferta su precio original era de 70 pesos pero bajaba a costar solamente 36 pesos un excelente ahorro de prácticamente el 50% de su precio original o están estas otras te incluye 14 toallas pasando de costar de 30 pesos con 50 centavos a tan solo 23 pesos si, de estos productos sabemos son, son indispensables para las mujeres o llévate lo que es este escurridor también con una muy buena oferta una muy buena liquidación un ahorro de prácticamente el 50% de su precio original este costaba 269 pesos pero pasaba a costar solamente 135 pesos si, para que tus trastes se escurran esas son algunas de las ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en esta variedad de productos un poco de todo desde estos jabones, papeles higiénicos y demás dime que es lo que opinas de estos precios consideras que valen la pena consideras que no recuerda que la última palabra la tienes tú ya ves baby esas si son ofertas me Gracias por ver el video.